...integrantes de la Comisión de Edilicia Permanente de Servicios Médicos, Salud, Viedad e Higiene del municipio de Tonalá. Gracias por atender a la convocatoria a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este palacio municipal, siendo las 13 horas con 11 minutos, de este lunes 27 de marzo del 2023. Damos inicio en el cumplimiento con el primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico no revista de esta presión. Gracias, Regiódora Presidenta. La ministra indica de la lectura a la lista de asistencia de operación del juego legal. Con oficio de asistencia por parte de la Regiódora Karen de Sena, Nábalos Hernández, con número de oficio SRKYDH 0277, diagonal 23. Con justificancia. Si es de aprobarse, por favor, compañeros, la falta de la justificación de la Regiódora Karen. Por mayoría y en totalidad de los presentes, señor Andrés, se acuerda por mayoría. Dando seguimiento, por favor. Regidora Maestr Ayala Alba. Presente. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora Karen de Sena, Dábalos Hernández. En representación. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Presidenta, me informa que se encuentre en la mayoría de la actividad de los presentes integrantes de la comisión. En consecuencia, se declara la existencia de conum legal para sesionar. Secretario, continuamos a presentar el día, por favor. Sí, Presidenta, como usted me indica, daré lectura a la orden del día y, en su caso, aprobación. Orden del día. Punto número uno. Lista de asistencia y declaración del córum legal. Punto número dos. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta anterior, de fecha 27 de febrero del 2023. Punto número cuatro. Dar conocimiento, dar conocimiento de las notificaciones recibidas. En sesión ordinaria del Ayuntamiento, del acuerdo 562, con norma de oficina mexicana 046, por parte de la región Laura Lina Unida Farías, los criterios de violencia familiar sexual contra las mujeres, criterios de protección y atención. Punto número cinco. Asuntos varios. Punto número seis. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. Gracias. Lo someto a consideración a orden del día, si es de aprobar su favor el orden del día. Estar lo levantando. Presidenta, informo que el orden del día propuesto es aprobado con unanimidad de los integrantes de esta comisión. Continúo con la orden del día. Este es el punto de la orden del día referente a la lectura de la acta de la sesión anterior del 27 de febrero del año 2003. En su caso, aprobación. Sobre esta consideración, regidores y regidoras, el que se omita la lectura, así como se apruebe el contenido de la minuta anterior, en razón de que se hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, y si es de aprobar su manifesto, lo levantamos en la mano. Presidenta, informo que es aprobado con unanimidad y la memoria. Continúe, señor. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente a la notificación de las siguidas en sesión ordenada del ayuntamiento, en el acuerdo 562, con la legisladora Lidiana Lidiana Farías, para su votación y aprobación de la norma oficina mexicana, el nombre 046-SSA2, que cumplió en el 2005, por violencia en la comunidad sexual contra las mujeres, que intenta prevención y detención, y que a su letra dice, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, a la fecha lectiva de mayo de 2021, norma oficina mexicana 046, por violencia sexual contra las mujeres, el criterio para la prevención y detención, de acuerdo a la norma oficial mexicana, para la violencia familiar sexual, en contra de las mujeres, el criterio para la prevención y detención, el maltrato sexual es la acción, mediante la cual se induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas, o respecto de las cuales se tiene imposibilidad de consentir. Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata. Con respecto a este, al turno que nos subieron a la comisión, hemos estado leyendo y viendo que no tenemos realmente lo aplicable en las unidades médicas, no se les da seguimiento a este tema, pero también necesitamos un presupuesto, porque necesitamos el tema de psicólogos, la atención de psicología principalmente, para estos casos. Entonces lo que yo propongo, les propongo compañeros, es que hagamos una mesa de trabajo con la comisión de Hacienda, porque también la tienen turnada con ellos, para el tema del presupuesto, para poder implementar, contratar, lo de personal adecuado para darle seguimiento y atención al tema. Pero para antes de la mesa de trabajo, sí pudiéramos llevarnos nosotros la iniciativa y poderla analizar, poderla trabajar y argumentar si es viable o no poder aplicarla en el municipio. Que de hecho, de entrada, pues hay un reglamento, hay un reglamento ya aprobado, que sí necesitamos meternos en ese tema, para ver que tenemos la obligación de implementarlo y la obligación de prestar el servicio en todas las instancias públicas y de servicios médicos. Sin embargo, también sabemos que hay leyes que ya fueron aprobadas, por ejemplo esta que ya fue aprobada en el Senado, pero no tenemos la derivación de los reglamentos dentro del Estado y del municipio con la autonomía que esto nos da. Entonces, sí poderlo estudiar y poder argumentar si es aplicable o no en nuestro municipio darle seguimiento a esta iniciativa para poder hacer un dictamen. ¿Les parece que están de acuerdo si hacemos una mesa de trabajo? Y ahí lo presentamos para no duplicar, porque de repente sí habíamos pensado, bueno, lo analizamos nosotros como tema de salud y vemos si es viable o no, aplicable o no en nuestro municipio, checamos todos los reglamentos y leyes y lo que está ya aprobado de antemano, pero luego, como la saquemos, como también la hacienda lo tiene, vamos a tener que hacer una mesa de trabajo. Entonces, para no duplicar el trabajo, mejor lo analizamos nosotros por separado, como comisión, en lo individual, hacemos la mesa de trabajo, hacemos la convocatoria y lo trabajamos de una vez con ellos, con una hacienda para hacer el dictamen en conjunto, ¿les parece? Sí, yo creo que es un tema por demás sensible dentro de la sociedad, la violencia en todos sus expresiones, no solo sexual, no solo en la familia, sino hasta la violencia política y de género, yo creo que son temas importantes que analizar, que revisar, y sobre todo que los municipios cumplan con la norma, porque también es un tema de prevención, ya no solo delito, también de prevención, si la prevención se puede generar, evitar que se dé la violencia, también estoy de acuerdo, y es un tema que sí vale la pena analizarlo, en esas de trabajo, tal vez hasta en conjunto, con la mesa, en la comisión de hacienda, para efecto de que, en caso necesario de generar, al menos en cuanto a consumar, con la capacidad para que esos temas sean atendidos, canalizados a una dependencia, a una instancia, hacerlo, que no quede como mientras muerta, cuando se geren este tipo de delitos, o de manera preventiva, parte de la comisaría, o alguna instancia del mejor ayuntamiento, sea el DIN, sea el Instituto de la Mujer, y que se tenga conocimiento, o sea, tornado, canalizado, y un sitio debe de generar, considero yo, las condiciones para que sean atendidos. Sí, gracias. Bueno, estoy de ahí, aquí en el acuerdo, creo que también se ha llegado conveniente, que debieran de servicios médicos, sobre todo de la persona, o no sé si hay alguna rejuicios, de servicios médicos municipales, para saber cómo están llevando el procedimiento, porque aquí habla de, que debe de que dice que, las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados, no actores de conciencia. Y dice el otro parámetro, para informar a la persona afectada, sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presentan. O sea, es prácticamente como una guía, que tienen que dar ahí, con servicios médicos municipales, a las personas que son víctimas de violencia, que llegan a ningún lugar. Entonces, si se ha acabado ese trabajo, considero que también deberían estar ellos, y probablemente pudiéramos incluso meter a alguien, de jurídico, en el área jurídica, del Instituto de la Mujer, que también ellos tienen esta área, para ver cómo es que lo hacen, cómo es que lo están haciendo en este momento. Sí, todas las áreas, todas las áreas ejecutivas, que se involucran en este tipo, que toman con los delitos de esta naturaleza, sea el BID, sea el Instituto de la Mujer, sea el servicio médico, sea la propia comisaría, a través de la área de prevención, pero incluso en las ciudades municipales, porque también hay temas, partes iniciativas, pero también se han involucrado el tema de violación a los derechos. ¿Cómo en la invitación decirles, que vengan preparados, mandarle la iniciativa, de qué se trata, para que lo vean, para qué vienen, o que manden a la persona, que se trata. Sí, nada más, gracias por la, con la, con la, este, comentar, pues si es un tema, muy sensible, creo que, nos falta mucho, para poder atenderlo, vemos que hay, mucha necesidad, en la población de este tipo, y, y aquí, pues es un tema de salud, es un tema de, legal, es un tema, que involucra muchas áreas, la verdad es que no es, no es un tema menor, es un tema, complejo, porque, ojalá y se pudiera, se pueda hacer algo, y que, las personas que están encargadas, de este tipo, este, en estos temas, pues si sean gente, capacitadas, si sean gente, y no, pues a veces se llevan, la sorpresa, de que van, y pues a veces, salen, lloran, porque los regañan, les, les hacen algunas, y les hacen señalamiento, entonces, yo creo que, buscar también, si se, en un momento dado, si se destina algún recurso, pues que se destine, y que se vea exactamente a quien, y que no sea favorecida, alguna persona, que no tiene la capacidad, y que no tiene el perfil, y que no, y que al final de cuentas, no van a dar un resultado, que se ocupa, yo decir que sean, que sean, que sean las consecuencias, el perfil de las personas, que en un momento dado, se pudieran, canalizar, yo supongo, que tipos de médicos, y aparte psicólogos, también, porque es una, es una, es una cuestión de, de salud mental, más que nada, yo considero que eso, es una afectación muy grave, es una persona que, vamos a decir, una menor que ha sido, violentada, pues es un daño, psicológico muy fuerte, y que, trae secuelas, trae, trae cuestiones, más que, llevan más, consecuencias, no nomás, no nomás está nada, ahí en cuestión física, de la verdad, de la cuestión legal, sino que tiene, más consecuencias. ¿Ahora? Sí, muchas gracias. Nada más para agregar, por ejemplo, aquí habla de la violación, en el caso de los números, de 12 años, y los que quedan embarazadas, aquí tenemos dos áreas, en el caso de los que también, ven esos temas, creo que es, de parte del, hay un área, no es por otra, en el caso, y están las de clima, que también, en temas de la violencia, en las que se han tenido, entonces, probablemente, y a veces, se analice, a lo mejor, también puede ser, en la cuestión, sobre qué significan, que están dando. Y sobre todo, con la aportación, para enriquecer, y que es un regalito, acorde a la realidad social, toda vez, de que, como yo lo comento, mi compañero regidor, se está generando, casi, elevado la categoría, de salud pública, por las secuelas, que deja, no solo física, sino psicológica, en su estado emocional, en su autoestima, o sea, afecta mucho, o sea, las personas, que se ven violentadas, con cualquier tipo de violencia, no solo, insisto, no solo sexual, familiar, político, de género, o sea, hay temas, que sí, deben ser, atendidos, y sobre todo, insisto, que un reglamento, tenemos un reglamento, o la reforma, es un reglamento existente, para que atienda, la realidad social, pero con la opinión, la lluvia de ideas, enriquecer, y fortalecer, este instrumento, con gentes, que entiendan, conozcan, conmigo, comenta, Ramón, que sepan entender, no de manera superficial, sino de fondo, de raíz, el origen, la causa, y la consecuencia, que tiene ese tipo de violencia. El otro día, yo tuve, me voy a conocer un caso, de una persona, que, por una situación, pues, salió embarazada, la orientaron, la canalizaron, tuvo, hicieron un aborto, pero dice, el vacío, después, de eso, tiendo lleno, o sea, con lágrimas, decía, o sea, la impotencia, después de decir, cómo reparon algo, que hice, y que era, pues es un crimen, o sea, al final de cuentas, es un daño, es un daño psicológico, muy fuerte, o sea, no es algo, no es algo menor, o sea, no nomás es decir, pues ya no quiero este bebé, y lo voy a tirar, pero el daño, el daño, es algo cortísimo, es algo, yo, yo, más tarde me sentí así, como a ver, pues, lo hicieron, o sea, la convencieron, pues, parecía, parecía, parecía algo muy sencillo, exactamente, a eso iba, que pareciera que es un tema sencillo, porque hay una, hay una ley aprobada por el Senado, que hay que implementar, hay que activar, y hay que hacer que se cumpla, en el municipio, tal vez, está detenida en el, en el Estado, en el Congreso, del Estado, sin embargo, con la autonomía que tenemos como municipio, y la preocupación que tenemos, de poder resolver toda esta problemática social, que tenemos en nuestro municipio, que no somos aquí, que no es un tema de México, y que no es un tema del centro de Guadalajara, sino un tema social, social y general, de toda la población, debemos de atender, y no podemos dejarlo al amparo, de si se aprueba, no se aprueba, por registradores, sino que es algo palpable, que lo estamos viviendo día con día, en nuestras colonias, en nuestras comunidades, en nuestras familias conaltecas, entonces, yo creo que, con independencia, de que si eso no es aprobado, por el Congreso del Estado, nosotros, en el municipio, con esa autonomía que tenemos, debemos de buscar la manera, de cómo armonizar, cómo lo hacemos, para que nuestro reglamento, sí tenga calidad, y sí pueda ser aplicable, en nuestro ayuntamiento, ¿verdad? para que se ha atendido el problema, aquí vuelve a entrar, y retomo el tema, yo subí una iniciativa, hace unos meses, al cariño, de que necesitamos, un bien en el perro, en nuestro municipio, no lo tenemos, hemos estado buscando, ¿verdad? el tema del MP, ¿por qué? porque, ¿a dónde van a parar, todas estas denuncias? bueno, le damos el tema, de seguimiento, con el tema de salud, tema psicológico, atención psicológica, médica, este, de medicamento, y, aquí en el municipio, y el tema, de denuncia, ¿a dónde se va? ¿qué seguimiento le dan? ¿verdad? ¿en qué se le dan? o sea, hay personas, que de veras, de verdad, no tienen ni para el camión, no conocen, el centro de Guadalajara, o sea, sufren doblemente, porque tienen que ir hasta, la fiscalía, a poner una denuncia, de una violación, porque no tenemos, la transmisión, en el municipio, entonces, es importantísimo, lo que decía, el compañero, siempre con, no reutilizar, a las personas, porque eso es lo que sucede, entonces, creo que también tenemos, estancias psicológicas, de apoyo psicológico, en el municipio, y como lo dice, bien lo dice, ustedes compañeros, es invitarlos, a la mesa de trabajo, y hacer un análisis real, de, de, que seguimiento, se le dan a estos temas, si ya podemos, eh, decir, o publicar, que tenemos un servicio, óptimo, un servicio, verdaderamente, sustentable, para estos temas, porque tenemos, porque tenemos también, a Salme, que es una OPD, y está operando, en el municipio, sin embargo, la mayoría de la población, no la conoce, ni siquiera, es más, yo he platicado, con algunos, seguidores, y algunos, este, directores, y doctores, instancias, del municipio, y desconocen, que tenemos, una institución, de sangre, que es atención psicológica, en el municipio, que tenemos, un lugar, una oficina, de atención, y está en el ancho, de la cruz, y si nos vamos a buscar, en la nada, mucha gente, no lo sabe, entonces, mucho menos, la población, entonces, si necesitamos, un tema de difusión, de la atención, yo creo que este va a ser, va a ser el arranque, de poder hacer, un proyecto, precisamente, de difusión, de atención, una vez que saquemos el dictamen, y girar las instrucciones pertinentes, tanto a la difusión, y dar a conocer, los lugares, instituciones, que tenemos, para dar, este servicio, para otorgar, este servicio, y este proyecto, entonces, en el acuerdo, quedamos en eso, si es de aprobarse, por favor de, levantar la mano, por favor, para hacerla, para generar, secretario, la mesa de trabajo, o las instancias, que ya mencionamos, y que nos suscribieron, los compañeros, junto con, la comisión de asignatura. Vamos a seguimiento, a la orden, por favor. conforme, siempre que trae, se puede, por la mayoría. Pasando al siguiente punto, del orden del día, asunto valioso. ¿Alguna, un asunto valioso? Yo nada más, preguntarle, los actores, que se nos ha formado, si tenés, si hay un asunto, aparte de esto, porque nos hagan, no termino. No, ya sacamos, este, los que ya estaban, antes de que, integrar, hasta ahorita, es el primer, que recibimos, después de que, de que se, se reestructuraron, las comisiones. Gracias. Bueno, yo nada más, quería felicitarle, ojalá, que puedan acompañar, el orden del día, cuando nos sienten, a la sesión de comisión, perdón, para poder estar en condiciones, de analizar, qué temas vamos a tratar, porque, es sugerible, que nos anexen, el orden del día, con los temas a tratar, en la sesión de la comisión. Con la convocatoria. Sí, a una convocatoria, por favor. Claro que sí. Presidenta, la pregunta número 6, es el señalamiento, de la próxima sesión, en la sesión. Se queda abierto, para dar cumplimiento, de este sexto punto, establecido en la orden del día, se deja abierta, la fecha, para citar, a los integrantes, de esta comisión, por lo tanto, damos por concluida, a esta comisión, de dilución, servicios médicos, salud, y higiene, siendo las, una de la tarde, con 33 minutos, de este lunes 27 de marzo, 20.23. Muchísimas gracias. Gracias.